Ya aquí, en nuestra edición dominical, tenemos la sesión dos en uno, que ya lo hemos ofrecido hace algunos momentos, y luego de nueve a nueve y treinta, el especial, especialísimo, esto va a ser con la producción de mi hijo, David del Mundo, que me da todos los datos posibles para nosotros transmitirlos, ¿no? Así que, querido hijo, espero, él preparó todo, me dio el material, porque siempre es bueno ayudarse, así como también mi hijo Julio César, y yo tengo, pues, cinco chamacos, ¿no? Jorge Luis Aguilar Acevedo, Julio César, Flor de María, David del Mundo y Sandro Amicar. Como dice a ese Lucho, ¿cuántos hijos tienes? Cinco oces en dos zambas. Bueno, ahora sí, precisamente decía que venía ahora el especial, especialísimo, treinta minutos dedicado a dos números musicales en un lado, y por otro, una selección de temas incluidos en este espacio. En esta oportunidad vamos a dedicarse a los grupos nacionales. Una primera, porque también va a haber una segunda o tercera parte, son varios los grupos nacionales, que aunque no lograron la fama de algunos, pero de todas maneras se les recuerda, ¿no? Como este caso, este Juan Carlos creo que nos está pidiendo tesis psicodélico por los Hollis. Vamos a ese tiempo, Juan Carlos, de todas maneras, yo quiero cumplir con todos. Pero, comenzaremos. Primeramente, por los Golden Star. Los Golden Star fue formado por Richard Osores, ingeniero de sonidos, actualmente radicado en Francia. logró con su grupo, que se identificó más a través del Canal 4, en Ritmo en el 4, después del Clan del Piz, y logró gran éxito con Ángel y Pasto Verde. Esta agrupación formada por él, y que tuvo, si se quiere decir, un buen tiempo de éxitos. Los Golden Boy lo conformaban aquí, nada menos que en la primera guitarra, Richard Osores, en la segunda voz y segunda guitarra también, Gustavo, precisamente Gustavo Guzmán, ya fallecido. ¿Qué podríamos hablar de ellos? Eran, si se quiere decir, los caseritos allí, en el Canal 4. Así que comenzaremos esta ronda de grandes grupos, en el especial especialísimo, precisamente para un retrato musical que esté enclavado entre el año 6-4 y el 6-5. Los Golden Star de Richard Osores. 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 A mediados de la década de los años 60, muchos de los que están escuchando no habían nacido todavía, pero hay gente aficionada a estas canciones de ayer. Aproximadamente a fines del año 64 ya en nuestro medio los diferentes programas ponían versiones de los Beatles que habían aparecido en el año 6-2, luego los Rolling Stones, los Monkeys, y tantos de allí que indudablemente eran la huella o la línea para que en el mundo aparecieran también otros grupos. Y el caso del Perú, y el caso del Perú, y el caso del Perú, aparte ya de los Golden Star, tenemos que hablar de los Chains. Fin del Perú, y el equipo de los Golden Star de Richard Osores. Fin del año 64, un grupo de adolescentes de buena familia, entiéndanse, y nosotros no es nada de mala, ¿no? económicamente hablando, en dos palabras se juntaban para hacer música y hacer unas cosas, digamos de algo en casa agarrar la guitarra ver cómo se creía uno de los Beatles otro de los Rolling Stones pero de todas maneras muy jóvenes aproximadamente entre unos 15, 16, 17 años era el mayor lo integraba la primera agrupación oficial de los James fue Pico de Guaguirre que sigue todavía en la brega sigue luchando haciendo revivir la época ahora ha cambiado el rock metalero Pico de Guaguirre la primera guitarra Luis y Raúl Pereira de igual manera Carlos Barreda Carlos Barreda es un pequeñito baterista el más joven de aquel entonces en esos años 12 años de edad y el cantante el primer cantante de los James fue Miguel Arista ¿Quién es Miguel Arista? el apellido para la gente de antaño debe ser nada menos ampliamente conocido el hermano de Gladys Arista la mejor modelo que tuvo en la historia la compañía gaseosa José Erlinde e hijos Inca Cola ya después de él vino Gerardo Manal pero eso es otra historia así comienzan su mundo de grabaciones los James ya de noche o de día por la pista me verás con blue jeans y solo un taco ropa de baño si hay calor quizá voy rumbo a la playa o tal vez regreso ya eso a ti no te interesa tal vez me puedas llevar pues diablo tirándote no me importa a dónde vas algunas veces tengo suerte en Mustang puedo viajar pero no importa si de esos vagues lo que no quiero es caminar si una linda chica maneja de sus ojos me hablaré de su pelo de su boca y si me acepta volveré pues diablo tirándote no me importa a dónde vas oh no no me importa ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya extraeré de ser viajero Y en todo mí me quedaré No voy a tirar más dedos Pues ahora me voy a bajar ¡Oh, tirando dedos! ¡Oh, tirando dedos! Había una distinción, digamos, no separación, sino como en los avatares de la vida, pues, ¿no? En esa época, por ejemplo, los grupos de los Yor, los que, digamos, arrastraran masa, digamos, y no nos tomen a mal, por favor, de Surquillo, del Porvenir, del Callao, los Yor, por decir, y los Shins atraían gente de San Isidro, Miraflores, La Molina, por decir, esa época, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Había una separación. Yo me acuerdo que cada vez que yo lo buscaba, me decían que no, que estaban ya en tal sitio, en otro lado, estaban en el cine Conte, estaban aquí en el cine Orrantia, y yo me di cuenta, verdaderamente, pocas veces, una o dos veces, trabajé con los Shins, porque, bueno, en realidad también tuvieron su atractivo. Vayamos ahora por uno de los primeros grupos de aquel entonces, los Golden Boys. Los Golden Boys aparecen en el año 63, los hermanos La Rañaga, y en el apellido La Rañaga está enclavado de un gran actor que se quedó a vivir prácticamente en México más de 40 años, creo. La agrupación estaba conformada por Gustavo La Rañaga, que era la primera voz y segunda guitarra, Carlos, el bajo, Carlos, después le voy a contar a Carlos, a Carlos La Rañaga, Richard Osores, que después él se retira, Richard Osores, y arma a los Golden Stars, los que iniciaron este espacio. Y esta agrupación tenía en la batería a un famoso, no sé en realidad si todavía sigue vivo, perdió la vista, el chacal Lucho Alinson. El representante del grupo era Fernando La Rañaga, con él tenían que hacerse los contratos, pero en realidad él a una familia de actores. Prácticamente por una travesura del tiempo ingresaron en su grupo y logró un cuarto de hora de éxito. Inclusive actuaron una película que no recuerdo el nombre exactamente, hace muchos años verdaderamente, y bueno, lograron un cuarto de hora de popularidad. Las versiones que ellos hicieron fueron dos o tres, no resisto más, no recuerdo el otro, y esta versión que fue su gran impacto de los Golden Boys. Los Golden Boys con cuatro muchachos y de ritmo sin igual. ¡Ey, ey, ey! ¡Vengan a cantar! ¡Vengan a cantar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vengan a bailar! ¡Aaah! ¡Con los Golden Boys! ¡Aaah! ¡Vengan a cantar! ¡Aaah! ¡Con los Golden Boys! ¡Aaah! ¡Vengan a bailar! ¡Con los Golden Boys! ¡Aaah! ¡Vengan a cantar! ¡Aaah! ¡Con los Golden Boys! ¡Aaah! ¡Vengan a bailar! ¡Aaah! ¡Aaah! Ey, 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 ey Vengan a cantar, vengan a bailar Con nosotros me voy Me llaman a cantar Con nosotros me voy Vengan a bailar Con los dos me voy, vengan a cantar Con los dos me voy, vengan a bailar Vengan a cantar Vengan a bailar Sí, qué épocas aquellas Gracias al doctor Bustamante Me dice la película en la cual actuaron los Golden Boys Era Venus de noche Allí actuaron los Golden Boys Y ahora el turno corresponde a una agrupación Que impuso en nuestro medio en aquellos años No sé si podría, el ritmo enfermedad Que para los muchachos de ahora pues se reirán en escucharme Si hay juventud que me sintoniza El ritmo enfermedad O el ritmo psicodélico Que era un término como decía el rocanrolero Más elegante era nada menos que el ritmo garaje Hasta ahora no entiendo por qué le pusieron garaje Bueno, de una u otra forma Los George Primeramente ellos hasta interpretaban música criolla Boleros Siendo muchachos, ¿no? Y generalmente hasta cumbias se hicieron en esa época Hasta que la diosa Fortuna le dio la oportunidad Le pasaron la voz Que en el concurso de Victoria Televisión Canal 2 Que dirigía el desaparecido Sergio Vergara Había un vocalista Un morenito de pelo pintado en ese entonces Y que cantaba muy bien Hasta que precisamente Me estoy refiriendo a Pablo Luna Ellos tenían su clan de seguidores De aquella época No sé si muchos conocen esa plazuela Que está en la esquina de Uruguay Y Wilson Hay una iglesia grande ahí En ese parquecito Se reunían No vamos a decir cientos No, pero se reunían Unos cuarenta, sesenta Ese era el punto de reunión Y de ahí se iban Tipo ahora, claro No vamos a comparar Los que sean Para los partidos de fútbol, ¿no? Que son Cientos y cientos Hasta de miles No, no Pero así se juntaban Unos cuarenta, sesenta Chicas y chicos Para ir a las matinales Y ver a sus ídolos Los George Walter Paz La primera guitarra Ya fallecido Gran periodista Inclusive tuvo un alto cargo En De periodista en el Congreso Hace muchísimos años Román Palacio La segunda guitarra Pacho Aguilar Que no tiene nada que ver Conmigo en la batería Jesús Vilches Bajita Que tuvo Tuvo la Sapien Cél Puso en la calle Cél en mis flores En ese entonces Una tienda de ropas Y el hombre se fue arriba Y por supuesto también Pablo Luna De los George Aquí En el especial especialismos Parte de los grupos nacionales Abraza 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 Entre mis brazos, nena, siempre estarás, para poder decirte, ¿cuánto te quiero yo? Abraza, abrázame, baby. Abraza, abrázame así. Abraza, abrázame, baby. Abraza, abrázame, baby. Abraza, abrázame así. Abraza, abrázame. Abraza, abrázame. Abraza. 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 suerte, digamos, ¿no? No tuvo suerte, siguieron a la búsqueda y allí en el camino lograron contactarse, alguien le dijo que había un buen cantante que cantaba en inglés, pero los doltos no querían nada en inglés, sino en castellano, Gerardo Rojas, Gerardo Manuel. Él se entusiasmó porque en Ica, el lesiqueño, había formado en su grupo allí algo de Dolton, no Dolton, y él arregló también el nombre. Todo muy bonito, ensayaron, fueron a la prueba para Sonoradio en Balconcillo, el maestro Enrique Lynch les dio la oportunidad y le hizo que ensayaran el primer disco de 45 que iba a ser grabado. Don Mario Cabañaro también, alto ejecutivo de Sonoradio, quedaron impresionados por ese grupo de muchachos, chiquillos todos, ¿sabes? Y bueno, se ensayó, por un lado, el 45 Visión de Otoño y por el reverso reintablista, todo lindo, vamos a suponer, mañana a las 9 de la mañana, mañana lunes. Ensayaban en Jesús María, mi barrio, en el garaje. El papá de César de Chicago no era, no veía, el señor no veía con buenos ojos que vayan a tocar la puerta, mucho, ¿qué desea? Señor, para hablar con César, ¿qué cosa quiere? Y está el señor, ah, pero un momentito, en el jardín no esperaba, porque el señor, bueno, y al fin, hoy en día, pues el hijo César de Chicago ha sido integrante de la directiva de ADEX, donde están los grandes empresarios, y hoy en día es gerente de organización en Chicago, que exporta menajes y todas las cosas al exterior. Bueno, volvamos al principio, entonces todo listo, vamos a suponer mañana, 9 de la mañana, y nunca se apareció Gerardo Manuel, desapareció. ¿Qué era? Este señor, como cantaba en inglés, ya le habían pasado la voz, un grupo que también se estaba formando, los James. Así que lo dejó plantado, pero en esos ensayos que se hacían en el garaje de su casa en Jesús María, después terminaban de cantar, como César prestaba el garaje para los ensayos, él también tarareaba las canciones, así que se le ocurre a uno de los integrantes del grupo, no sé exactamente quién, a ver, vamos a probar a César, y lo probaron, y este fue el resultado de su primera grabación exitosa, 1964 en el recuerdo. Sin querer, yo he llegado, al lugar, tan recordado, el otoño, con su tristeza, y en de un manto, de melancolía, se han borrado, entre esas hojas, tantas huellas, de enamorados, y también, sus bellas promesas, solo quedan, unas hojas viejas. ¡Suscríbete al canal! Sin querer, yo he llegado, al lugar, tan recordado, el otoño, con su tristeza, y en de un de melancolía, se han borrado, entre esas hojas, tantas huellas, de enamorados, y también, tus bellas promesas, solo quedan, unas hojas viejas. Que yo recuerde, fue el primer grupo, de los pocos, no todos tuvieron esa suerte, ¿eh? de actuar en Bolivia, un bueno, a mano, que hicieron ahí, un grupo boliviano, y fue, es decir, un éxito realmente extraordinario. Lo que sucede, que siempre grababan temas, que en inglés, originalmente, ya habían sido sucesos. Entonces, ellos van a cantar ese tema, en el exterior, nada que ver, ¿no? Bueno, y ahora corresponde a un grupo que nació, en mis inicios en Radio Callao, muy amigos, muy amigos hemos sido, digo, porque Tito Rojas, su cantante, ya no sé, entre nosotros, y Coco Guerra, la segunda guitarra, tampoco está, partieron en la eternidad. ¿Cómo me puedo olvidar de Colón 813? Colón 813, la casa de Tito Rojas. Ahí nos reuníamos, pese a que su papá, señor, un señor bajito, siempre con sombrero, no, no, no era, pero no era tan drástico como el papi de César de Chicago. El señor no veía con buenos ojos, pero a él le gustaba más la música criolla, la música de la matancera, pero, de todas maneras, les permitió, se ensayaban. Nuestra primera aventura fue, cuando ellos todavía no grababan, ir a la feria del hogar. En esa época, en la feria del hogar, actuaban los monstruos. Yo tuve la suerte, doy gracias a Dios, que me dijeron que el encargado de los artistas era David Odría, y yo me acerqué a un de él y le dije que tenía un grupito y otros cantantes más, y hasta ahora recuerdo, escuchen bien, me dijo, mire, yo ya prácticamente todo está cerrado, me dijo, en el auditorio de la feria, el más pequeño que había antes, porque no existe la feria del hogar. Solamente hay 80 soles para que usted, si quiere, ocupe de 4 a 5, porque a las 5 comienza el espectáculo. Así que los llevé para qué, ese fue el primer bautizo de los Silberto. Lo integraban, Coco Cotos en la primera guitarra, Coco Guerra en el bajo, en la segunda, Tommy Davis, en la batería, Coco García, y en la voz, el desaparecido, Tito Rojas. Hay mucho que hablar de los Silberto, pero ellos, como mis hermanos, partimos juntos a esta aventura, que al menos particularmente para mí, Dios me ha permitido seguir 55 años en esta aventura musical. Yo no sé cómo explicar, que contigo yo estoy sufriendo, si ya no me importas, y tan solo fuiste un pasatiempo, sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo, Mi mente está llena, de tu recuerdo y mi pensamiento. Pero dirás, que yo de pronto, es mi corazón, el tamaño de usted, que la te ha seguido, y es por tu causa, que se pone violento, o sin poder replicar, contigo mi amor estás sufriendo. Mi mente está llena, de tu recuerdo y mi pensamiento. Yo no sé cómo explicar, que contigo yo estoy sufriendo, si ya no me importas, y tan solo fuiste un pasatiempo. Pero dirás, que así de pronto, es mi corazón, el tamaño de un tren, que la te ha seguido, y es por tu causa, y que se pone violento. Yo no sé cómo explicar, que contigo yo estoy sufriendo, si ya no me importas, y tan solo fuiste un pasatiempo. Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo, y mi mente está llena, de tu recuerdo y mi pensamiento. En mi pensamiento, en mi pensamiento, en mi pensamiento, en mi pensamiento. Bueno, tenemos desde California, una llamada con un amigo, mi hijado Manuelito, desde California. Manuel, ¿cómo estás, hermano? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás, compadre? Escucho la grabación de los Silverton. Oye, hermano, se me ocurrió, bueno, mi hijo David del Mundo me dio la mano, porque tú sabes que son tantos años, realmente tú has vivido casi... Te escucho muy lejos, te escucho muy lejos. A ver, a ver, ahora sí me escucha mejor o no, ¿sí? Sí, ahora sí. Ya. No, no quiero que me eches flores, ¿qué te parece esta remembranza de aquellos grupos? ¿Cómo estás, padrino? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, padrino? Te digo, ¿qué te parece esta remembranza de estos grupos? ¿Aló? ¿Aló, Manuel? Hola. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Sí, te estoy haciendo la pregunta, te digo, ¿qué te parece esta remembranza de estos grupos? Sí, ahora sí te escucho, la verdad es que la remembranza de esos grupos es recordar la época buena. Así es. ¿Tú estabas muy pequeño? No, oye, hermano, a mí me contaron la mayoría de esas cosas. Sí, Juan, ya, ya, Pedro. Dime, Alfredo. Bueno, hermano, yo no quiero abusar de tu gentileza, te agradezco tu llamada, hermano. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? Bueno. A mí me parece excepcional recordarse de los adultos, recordarse de mi compadre Tito Rojas Calvo. Calvo. Recordarse de Chicago, recordarse de todos. No, hermano, yo todavía estaba niño, era. A mí me contaron la mayoría de estas cosas. Yo me he enterado ya después. Ya me han dicho que tú eres el hombre que nunca dijo una mentira, ¿verdad? Todo bien, hermano, gracias a Dios, todo bien. Trabajando y viendo y escuchando la radio. El día domingo principalmente es más fácil para todos los que estamos acá. Ya. Ok, hermano, te agradezco infinitamente tu llamada, hermano, y los micrófonos son tuyos para que te despide todas tus fans. Hola, tenemos dificultades, hermanito. Te agradezco tu llamada, hermano. Muy bien, este, muy bien, padrino. Ok, hermanito. No me digas nada, lo sé todo. Ya, ya, olvida al amigo, ya, muy bien. Chao, hermano. Gracias, hermano, felicidades, 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 mil. Y ahora vamos al último de la selección que hemos hecho, los Belkins. Los Belkins prácticamente es un reflejo de lo que fue el grupo de los Ventures. En el mundo entero los Ventures sonaban con Hawái 5-0, Apache, Camina No Corra, que fue su primer gran éxito, entre otras versiones más. Y aquí, precisamente, Willy Sandoval, Chiquillo, él, del Colegio Melitón Carabajal, a la cual también pertenece nuestro amigo y ahijado Manuelito, el más tranquilo del grupo. Bueno, y conjuntamente con Raúl Herrera, la base, forman, llaman a un bajista, fue Jerry Land, después entró Luis Pacora. Se fue formando esa agrupación hasta que consiguen un baterista también de 16 años, muy chiquillo él, Walter Arai, fallecido en un paro cardíaco a la edad de 37 años. Hablar de los Belkins es hablar de algo muy especial de los grupos nacionales. Con la producción de mi hijo David Edmundo, ¡vamos a finalizar! ¡Guarda! ¡No se me ría, por favor! Gustavo Galeani, locutor en ese entonces Radio Atalaya, en el que se ría, seguimos hasta las 10 de la noche. ¡No se me ría, por favor! ¡No se me ría, por favor! ¡No se me ría, por favor! ¡Gracias! En esos años Estaba de moda Bueno, ¿cuántas veces se puso de moda? No, Batman y Robin Y esta versión fue la primera Que ellos grabaron, El Guasón Y el que se ríe precisamente Gustavo Galgani Un locutor que al lado de El flaco Freddy Morales De Bernie Zavala El actual gerente y dueño de Radio Mar Un buen equipo ahí Un extraordinario equipo de locutores Surgió en Radio Atalén Enrique Llamosa ya fallecido Bueno, son nostalgias Aquí hay un señor Simplemente dice, el árabe Bueno, eso se identifica A través así de El Facebook y me dice ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con los otros grupos? Por ejemplo Los saicos Con su demolición Los holis ¿Qué pasó? Con un grupo Los incas modernos Es decir Quiero, amigo El árabe Como significa usted De que esta es la primera parte En realidad En realidad hay muchos grupos Los cinco dedos Los cero cero siete Y cuántos que yo Los da cortas del callao Los comandos Hay una serie de grupos Verdaderamente Y que vamos a En el transcurso de las semanas Vamos a hacer otro bloque Similar ¿Ya? Y ahora sí ¿Qué? Entonces